Nos conocimos en el cine. Un día que yo fui con mis amigas y él estaba con sus amigos y estaba en la fila de adelante. Me dice, perdona, ¿tienes un chicle? Y nada, así nos conocimos. Luego, cuando llegué a casa, me había agregado al Messenger. Y nada, ahí comenzó todo. La primera vez que vi a la Sole fue un 15 de agosto del 2007. Saliendo del maletero del coche de un amigo, justo aparcaron delante de la casa de la Sole y me tocó a mí salir del maletero. Han pasado ya 11 años, van pa' 12 y, bueno, pues muchas cosas han pasado desde entonces. Ferran es cabezón, muy cabezón. A veces me saca de quicio. La Sole es un poquito cabezona. Es muy graciosa. Tiene su propio carácter. Es diferente al resto de la gente. Es una luchadora, es una campeona. Todo lo que se propone lo consigue. Y cuando quiere algo, no para de luchar hasta tenerlo. Es, no sé, cariñoso conmigo. Es divertido. A Sole está chalá. A Sole se le va la pinza un montón. Pero eso a mí me encanta, ¿sabes? Cuando quiere, pero solo cuando quiere, es cariñosa. Es atento. Es... Es de bien. Es una madraza que flipas. Y una mujer, perfecta. Pues el Serrán significa, no sé, es que es mi otra mitad. Todo. La persona con la que quiero estar toda mi vida. Como ella, para mí no hay nada más. Eso es lo que significa. Después de 11 años de estar juntos y de haber estado separados. Un año y medio no supe de ella. Y de golpe, un 25 de diciembre, estábamos de fiesta y apareció. Nos encontramos así de cara y a los dos segundos nos estábamos pegando un abrazo. Que corazón me iba a mil, ¿sabes? La piel de gallina, tenía. Y ahí me di cuenta que no podía estar sin ella. Nos dimos cuenta que estábamos hechos el uno para el otro. Que no había nadie que la supiera. Que no había nada, ¿sabes? Que solo estaba ella. Y es que es el hombre de mi vida. La persona con la que quiero estar siempre y lo mejor que me ha pasado. Para mí el Luca es lo más grande que tengo. Ha hecho que yo viera al Serrán desde otra perspectiva, como padre. Que ha hecho que me enamore más de él aún. Deseo levantarme cada mañana para verlo, ¿sabes? Y que llegue la noche para cogerlo y que se duerma en mis brazos. Algo que nos faltaba para acabar de llenar nuestra vida. Se me cae la baba con él. Eso hay que vivirlo, ¿sabes? Tener un hijo, porque no se puede explicar con palabras. Es que es mi vida, no sé. Es que no te puedo decir nada más, porque es que es mi vida. La boda será una fiesta, una fiesta sin parar. Nos imaginamos que nos lo pasaremos súper bien, seguro, con la familia, con los amigos. Por fin ha llegado el día y que vamos a ir a celebrarlo con todo el mundo. No te preocupes, no te preocupes. La boda será uniel. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz